Y evidentemente nosotros los jubilados no podemos perder absolutamente nada de lo que nos corresponde por la ley que para eso hemos estado muchos años trabajando para conseguir lo que mínimamente tenemos y no podemos permitir algunos porque desgraciadamente en estos momentos el salario de los jubilados no solo sirve para que vivan los jubilados sino también algunos tienen las cargas de los hijos, nietos y demás Entonces pensamos que este era un motivo con el cual no podemos nosotros permitirlo de perder nada de poder adquisitivo Entonces haremos tres puntos, la asamblea haremos tres puntos El primer punto, yo explicaré un poco esto Después en el segundo punto el abogado nos explicará los términos legales en que están basadas todas estas que vamos a hacer Y como tercer punto pues se hará un huevo de preguntas y el que necesite preguntar algo que lo tenga en duda pues que lo pueda exponer Empezaremos entonces diciendo, bueno, en estos momentos nosotros los pensionistas por un decreto ley del gobierno, por un decreto ley nos han congelado la pensión Y esto nos repercute no solo ya para todo el año que viene sino que encima el gobierno no pretende cumplir la ley Que la ley dice que tiene que abonarnos los 11 meses que van desde el 1 de enero del año pasado al 31 de noviembre de este año Puesto que ellos sacaron el decreto ley en diciembre Por lo tanto nos están quitando de nuestro sueldo los retrasos que van del 1% que subieron a primero de año A 2,9 que ha subido la vida en el 2012 Debido a esto pues nosotros pensamos que tenemos que hacer una denuncia Aparte de reclamar políticamente y ideológicamente cada persona yendo a la seguridad social A llevar la reclamación de lo que le corresponde personalmente Pues si hace falta después haremos una demanda no pretende todo Previamente y para hacer un poco de resumen histórico o para ver las claves históricas que nos han conducido a España A tener este sistema de seguridad social que hasta el momento pareciera ser intocable Y que aparte iba evolucionando cada vez a lo mejor Para entender esto pues haremos un poco de resumen y de explicación histórica muy brevemente Porque no es la cuestión pero si que ayuda a entender hacia donde hemos ido Y hacia donde queremos ir sobre todo es esto Que vía vamos a tomar, que camino queremos que tomen nuestros dirigentes políticos Entonces el primer antecedente que encontramos en España y en Cataluña Sobre lo que podríamos asemejar a la seguridad social Es el mutualismo obrero de 1835 aproximadamente Basado en la autogestión y autoorganización de los obreros Que con la voluntad de cubrir las consecuencias de los accidentes de trabajo Pues las relaciones laborales en aquel entonces eran muy precarias, muy pésimas No se contemplaba pagar el salario cuando un trabajador no podía ir a trabajar A causa de haber tenido un accidente con una de las máquinas de la industria Bien sea la de Algodón que fue la primera multicoobrera que se constituyó en Cataluña Pues evidentemente los obreros se autoorganizaron y gestionaron unas bolsas, unos sacos de dinero obrero Fruto de su salario, para intentar colaborar con los compañeros que causaban baja, lo que diríamos ahora, baja en el trabajo Evidentemente este sistema quedó totalmente superado Pues se producían muchos atrapamientos de miembros, amputaciones, etcétera, etcétera, etcétera Con lo cual cubrir de por vida este trabajador con el salario que se pagaba en aquel entonces era imposible De ahí que se evolucionó a un sistema que se denominó de seguros sociales No de seguridad social, sino de seguros sociales Decimos esto porque seguros sociales es que se aseguraba concretamente riesgos concretos Riesgos concretos, esto es que en un accidente de trabajo se aseguraba Se aseguraba la falta de empleo Sobre todo esto a raíz de la segunda república en los años del 31 al 1936 A ser un gobierno muy progresista y muy avanzado en lo que se llevaba en aquel entonces en Europa Me acordaron, pues, el mejor del sistema y en pro de los trabajadores y las trabajadoras Y por este sistema de seguros sociales Cubrían, como hemos dicho, el accidente de trabajo y también la situación de desempleo Es la primera vez que en España se regula la pensión de paro Luego en la época franquista se intenta hacer un jucurrí más o menos decente Por llamarlo de algún modo con el SOBI, que es el sobreobiliatorio de piqueza e invalidez Que muchos de ustedes seguramente si tienen pensión Seguramente se les aplicará en alguno de sus tramos Pero no es la cuestión Pero no es hasta el año 1977 Con los pactos de la Moncloa Premio a la constitución del 78 Que se hace hincapié En la especial necesidad De constituir la seguridad social Como la tenemos entendido ahora Un sistema de previsión que cubra a todos los ciudadanos de España Con unas prestaciones sociales básicas y totalmente necesarias Pensión de invalidez Prestación de libertad La pensión de jubilación El paro Todas estas prestaciones sociales que conocemos hoy por hoy Se empiezan a gestar con los pactos de la Moncloa Y se terminan estipulando en la constitución del 1978 En un artículo Que es el artículo 41 Que les voy a leer porque es muy ilustrativo De la ley Se presenten aquí en España Que aparte se lo tienen leyendo Lo tienen también en las notas destacadas Para el seguimiento de la ponencia El artículo 41 dice brevemente Los poderes públicos mantendrán un régimen público De seguridad social para todos los ciudadanos Que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes En las situaciones de necesidad Especialmente en caso de desempleo La asistencia y prestaciones complementarias serán libres Estas fincas tienen una nota privada Que la tenga Pero el Estado deberá garantizar para todos los ciudadanos Estas prestaciones Unas prestaciones que si se tienen que garantizar Yendo a lo que estamos yendo Seguramente esta garantía cada vez sea menor Y lo que viene siendo libre Esto es la ampliación La compensación Que dice que será libre o activa O sea, si pretenden que sea obligatorio Esto es que ni siquiera Tienen una acumulación decente Esta es donde estamos viendo Que se la tengan que completar Y esto no es lo que Pone el artículo 41 Entonces, y viste esta evolución Y a sabiendo que los recursos del Estado son finitos Porque esto sí que es cierto O sea, un Estado tiene mil millones de euros Por poner un ejemplo Y los tiene que destinar A las partidas presupuestarias que tengan Podemos optar Por el sistema actual Rescate a la banquia Darle dinero al rato O optar para hacer una mejor previsión De la caja, de la seguridad social Del fondo de reserva Del fondo de maniobra Para tener unas mejores prestaciones Y no tener que Aplumar o a golpe de decreto Ajustar las revalorizaciones De las pensiones Que es lo que ha ocurrido aquí Entonces, y ahora sí Entramos al asunto Ya se ha hablado Se ha escrito mucho Ya lo he explicado En suma Y también con los conceptos Que se han repartido Aquí lo que ha sucedido Y intentaremos resultar Muy académico Y muy práctico Es lo siguiente Al Estado tenía una normativa Que tenía que aplicar Que es la Ley General De la Seguridad Social En un artículo Que es el artículo 41 Que ahora nos haremos Que le obligaba a hacer Una revalorización De las pensiones En base al IPC De noviembre Publicado en noviembre Haciendo una pequeña reseña En septiembre El IPC Que se aplicó en octubre Estaba al 3,5% Aproximadamente Bajó Misteriosamente No sabemos por qué razón En noviembre Al 2,9% Algo tendrá que ver Que se tuviesen que Revalorizar las pensiones Entonces Al Estado Como no le gustaba Al gobierno actual No le gustaba Tener que actualizar De revalorizar las pensiones Con el IPC De 2,9% De un plumazo A golpe de teclado Como sucede ahora Dicta en un Real decreto ley Que es el 28 de 2012 De 30 de noviembre Publicado en el Boletín Oficial También está del 1 de diciembre En el que suspende La epiculturalidad De este artículo Con lo cual Este real decreto Que dicta Para ser constitucional O sea Para ser acorde A derecho Y como así lo previene Lo prevé La constitución Que es el órgano Del que nos hemos dotado Es la norma Del que nos hemos dotado Para regular Los derechos fundamentales Que todos tenemos Dice textualmente Que el real decreto Solo se podrá Establecer En una situación Extraordinaria Y sobrevenida Que impida La tramitación Ordinaria Estamos hablando De un suceso De extremada Urgencia Como los terremotos Un terremoto Un incendio Un No sé Que los bancos Se quedaran en aquel momento Sin liquidez Y tuvieses que regular Pero no No una situación Que se venía preveyendo Una situación Que se prevé Entendemos que No es acorde A la constitución Redactar un Real decreto Que no se puede Fundamentar Y en una situación Extraordinaria Porque la crisis Porque la La crisis Era por todos Conocida Y las razones No es que fundamentan El dictar El decreto Que no No estaba En el 13 de noviembre Y ahí Era un preexistente Si no podían haber Sobre tramitación Ordinaria Que pasa Que con la tramitación Ordinaria Hay discusión Hay debate Los agentes sociales Las asambleas De barrio Los pesados Todo La sociedad civil En general Puede movilizarse E ir en contra Por eso no interesa Se reúnen un viernes Dictan la norma La aprueban Con el consejo de ministros La pública En el día siguiente Por lo que ahora Sí que vamos a entrar En el caso Conreto Que nos ocupa El artículo 48 De la ley general De la seguridad social Que lo tienen aquí También En las notas En su En su Portado Uno dice Que las pensiones De la seguridad social En su modalidad Contributiva Incluido el importe De la pensión mínima Serán revalorizadas Al comienzo De cada año En función Del correspondiente Índice de precios Del consumo previsto Si el índice de precios Del consumo acumulado Correspondiente Al periodo comprendido Entre noviembre Del ejercicio anterior Y noviembre Del ejercicio económico A que se refería A la revalorización Pues se supera El índice previsto Pues se procederá A la correspondiente A la ecualización ¿Qué ha ocurrido aquí? ¿Qué ha ocurrido aquí? Pues fácilmente El gobierno Hizo una previsión En fundamentación A lo que publicó Al Banco Central Europeo Que dijo Que el IPC en España Para 2012 Sería del 1% Algo que resulta Eresorio Si la Unión Europea Ya solicitaba Ya exigía Un incremento del IVA Ya lo sabía Era evidente Que el IPC No podía ser Incrementando impuestos Del 1% Sería superior Con lo cual Como el IPC previsto Con 1% No se cumpla En noviembre Porque en noviembre Es del 2,9% Hay que hacer Esta revalorización Esto es Entregar En una paga única Que contenta La actualización De enero 2012 A noviembre 2012 En noviembre Y La pensión De diciembre de 2012 Abonarla Conforme a la revalorización ¿Vale? Esto es lo que tendría Que haber sucedido Si no se hubiese dictado El Real Decreto En vista Que eso No lo podían asumir O no lo querían asumir O tienen que destinar Los recursos A otras partidas Lo cual No tenemos Unos objeto De análisis Porque Inferiríamos En connotaciones políticas Discutiríamos La ley de presupuestos De este año De la que viene De la siguiente Pues Simplemente Se dicta Este Real Decreto Y se deja Sin efecto La revalorización Con lo cual Queda muy clara Cuál es la intención De dictar Un Real Decreto Que suspenda La prioridad De una norma Que es vigente Esto es lícito Ya no vemos Si es ético O no es ético Si estamos a favor O estamos en contra De ello Es evidente La prioridad Que se tiene Pero Puede afectar retroactivamente Este real Retroactivamente Esto es Si yo lo dicto El 30 de noviembre La normativa Se sabe Cuando se aplica Se publica El día 1 Pues tiene efectos El 2 El 3 El 4 Sucesivamente Pero no puede tener efectos En los meses anteriores Con lo cual Eso es carácter retroactivo Esto es Que tenga efectos En fechas anteriores A su publicación Pues no No puede tener efectos retroactivos Porque la propia constitución En el artículo 9.3 Que ya lo tienen aquí Lo prohíbe expresamente Con lo cual Este Real Decreto Es como Que el gobierno Se ha hecho trampas Como cuando El secretario Se ha hecho trampas A su que se salta La torre A la constitución Y Aplica un real decreto A efectos retroactivos Con lo cual Entendemos que esto No es ilícito Ni es legal Y va en contra De la normativa De la que nos hemos dotado Todos Para Poder 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 Nuestros Nuestros días Y no solamente Esto Sino que Ponernos honesto Simplemente Decirles Que esto Les faculta Para reclamar Ya la revalorización De enero A noviembre Les faculta Que si una norma No puede tener Carácter retroactivo Y esta lo tiene Esta norma Es ilícito Es inconstitucional Con lo cual No se tendría Que aplicar Digo que es inconstitucional Pero realmente Quien tiene La potestad Para decidir Sobre esta cuestión Es del Tribunal Constitucional Bien Vía del Defensor del Pueblo Bien Vía una cuestión De inconstitucionalidad A propuesta De los grupos Parlamentarios Bien Tiene también La propuesta De un juez Cuando se resuelvan Las reclamaciones Previas En el sentido Que presumimos Que se van a resolver Estos denegando La revalorización Vía judicial En las demandas Se va a poder pedir Al juez Que corresponda Si eleve La cuestión De inconstitucionalidad Al tribunal Constitucional Es la vía Más ágil ¿Sabes? Para cada uno De ustedes El hecho De que puedan Borrar de formato Esta reforma Vía Tribunal Constitucional Si no Se tendrán Que agotar Todas las vías Judiciales Para llegar A la ampara Del tribunal Constitucional Pero hay una cosa Que está muy clara Ante el inmovilismo De los partidos Políticos Ante el inmovilismo De los sindicatos Que no va a promover En la dimensión Del pueblo La petición Lo mejor Es que cada Pedro se la va a su Pula hablando En plata Y que todos Los ciudadanos Tienen su derecho Por la vía judicial Exigiendo Al juez Que les corresponda Que eleve La cuestión De inconstitucionalidad No es una cosa Que sea de recibo Que cada ciudadano Se tenga que Proteger a sí mismo Porque por eso Está el gobierno Por eso están Los entes Públicos De los que nos hemos dotado Pero visto Esto lo visto Visto que las medidas Absolutas Hacen que se olviden Quien les ha puesto En su lugar Y para qué Y con qué promesas Han concurrido Pues hay que hacerlo De este modo Y evidentemente Como esto Por la falta de retroactividad De las leyes La prohibición De retroactividad De las leyes De establecer solicitada Estos once meses El hecho El hecho de que Este real decreto Sea inconstitucional Les permite Nos permite Reclamar La revalorización De diciembre De 2012 Para que se entienda Mucha gente defiende Que a partir del 1 de diciembre Este real decreto Sí que se tendría que aplicar Tenemos que entender Que no Porque una norma Inconstitucional Nunca puede ser De aplicación Nunca puede surgir Efecto Con lo cual Si no puede surgir Efecto En diciembre Necesitamos Se nos tiene que aplicar La revalorización Y para 2013 Se nos tiene que tomar La paga Revalorizada Y Hacernos más Actualizaciones Que correspondan Vía ley de presupuestos Primeramente Que ahora Entraremos brevemente Luego Vía del artículo 48 De la ley De la general De la seguridad social Para hacer la revalorización Si la prohibición Del gobierno No alcanza Al IPC real Y ya Y ya por último Lo que queremos El ejemplo práctico Que tenemos detrás De la hoja Lo que les quería Preguntar O que quiero que reflexionen Es sobre lo siguiente En España Tenemos Dos tipos de leyes Ley orgánica Y ley La ley Necesita Necesita Unas mayorías Simples Para ser aprobadas Sin entrar en vigor Por contra La ley orgánica Necesita Unas mayorías Una mayoría absoluta Del parlamento Y en segundo caso Incluso una mayoría Ampliada Para poderse Acordar En consecuencia La ley general De la seguridad social No es una ley orgánica ¿Cómo puede ser Que en un estado En que las prestaciones sociales De seguridad social Que nutren De ingresos A muchas de las familias Que hoy por hoy Están ingresos Porque es un ingreso fijo Nos dota de pensiones Nos dota de hospitales públicos Nos dota Nos dota Del paro Una normativa De este calibre ¿Cómo es que no la tenemos Por de la ley orgánica? ¿Dónde fallamos? ¿Cómo es que el código penal Que nos protege De los presuntos delitos Y que de vez en cuando Para los derechos Fiscales de corrupción Parece que no exista Se ha redactado En forma de ley orgánica El código penal Y otra ley social Que garantiza derechos fundamentales Como son la dignidad En la asistencia médica No está en una ley orgánica Y de aquí yo creo que es donde teca El hecho de que luego Cualquier gobierno De cualquier color Pueda modificar La normativa De seguridad social En base a criterios Que a ellos Les venga bien Sin pensar nada más Nada menos Que en sus criterios De ética De ética política Si es que Se le podemos denominar Ética política Y ahora Si jueguen Si se juntan amables De coger la hoja Que nos hemos dejado Por la parte trasera Verán unas tablas De simulación De supuesto Pues bien La primera La primera columna Es sencilla Es la pensión mensual Que cualquiera de ustedes Están cobrando Bien serán de 500 O de 150 Lo hemos hecho Por tramos cortos Para que luego se vean Lo que hay en un tratamiento Que no es objeto No es objeto de No es objeto de la De hoy Que no es objeto Para tratarse hoy Pero que entendemos Que es relevante Que tiene ciertas consecuencias En el caso En el caso Que nos tocó Porque después Estamos tomando La revolución De las pensiones ¿De acuerdo? La segunda columna Que es paga única De la valorización Entre meses Pues bueno Esta es evidente Hemos cogido la pensión De 500 Y siguiente Y hemos aplicado El incremento Del 1,9% Mensual Lo que resulta Que ustedes Han perdido 104,50 156 209 205 206 O 529 Con el deporte De su pensión mensual Esto es lo que han dejado De ganar De enero A noviembre De enero a noviembre Esa es una de las partes Que se reclaman En la reclamación Previa Administrativa Y ahora lo que defendemos Además Que damos un paso más Que si la norma Es inconstitucional Al mes de diciembre Tampoco Le debe afectar Porque si el mes de diciembre Es nula Con lo cual En diciembre Se tendría que cobrar En vez de 500 509 En vez de 7,50 6,64 En vez de 1000 10,19 Y así Sucesivamente Y ahora La última columna Que guarda relación Con lo que se ha explicado Hasta ahora Y en la que Entra también en juego El Real Decreto Ley 29.2012 De 28 de diciembre Que es el último Que afecta A las pensiones Vale Esto lo vamos a hacer Vamos a pasar un poco De puntillas Porque no es el objeto De esta conversación Que estamos manteniendo Pero Bueno Es importante Que lo entiendan Y lo vean En esta cuarta columna Hemos puesto Los importes Que resultarían De aplicar Al último mes A la columna Señalado con el número 3 La revalorización Establecida En el decreto ley 29.2012 Si se hubiesen Actualizado las pensiones Conforme a lo que corresponde Esto es Esto es Si cogemos Los 509.5 Y le aplicamos La revalorización Prevista En el Real Decreto 29.2012 Incrementa En un 2% La de La de 764 También En un 2% Por contra Fíjense Lo que destaca Aquí Es que La de 1019 Simplemente pasa A 1020 No es que me haya equivocado En la revalorización Sino que ya se establece Que todos los que estén Dentro de este tramo Solo van a pasar A 1020 Se van a aceptar En un 20 De valorización En el porcentaje Que corresponde Y a partir De las de 1020 Hacia adelante Se revalorizarán Un 1% Y ahora Vayamos al último ejemplo Lo que vengan a hacer De cobrar 2.540 2.500 Si se lo hubiese Revalorizado Estaríamos hablando De una pensión De 2.547.50 Nos encontramos Con que El tope máximo Previsto este año Para la pensión máxima Es 2.548.12 Con lo cual Va a ser 62 céntimos De incremento De un año a otro Absorbiéndose En cualquier tipo De actualización Posible 60 céntimos Pero al fin y al cabo No es No es nada Y lo que realmente Va a suceder Este supuesto Bueno No lo hemos contemplado Aquí Porque luego La clara sería Un poco comprensible Es que lo que realmente Va a pasar Es que la de 500 Y las 750 Vuelva La primera columna Se va a regularizar Simplemente un 2 Es que sucesivamente Uno a la de 1000 Es que la de la cero Vale Y ahora ya Para no sentarme más Vamos a Lo que realmente Les ha llevado aquí Cuál es La reclamación previa Que todos tienen aquí En su mano Bien esta Bien la otra Los dos no se van al mismo punto Luego ya tendré el tiempo De Puntualizo que Los que no tengan Las dos hojas Porque se habían agotado Ahora se prepararán Unas fotocopias Y se les entregará Igualmente Para que todos tengan Las dos hojas Vale Entonces Cogemos Cogemos el modelo Cualquiera de los dos Para lo que voy a explicar Vale Luego ya los compañeros Les van a entregar Esta hoja Con la Y además Las notas destacadas Para seguimiento Para que tengan Toda la información Y las causas mínimas Para adelenar Por absurdo que parezca Lo primero es identificar Ante la administración jurídica Quienes somos Con qué DNI Dónde vivimos Importante resignarles Nuestro domicilio Porque podría ser Que los datos Nos tuviesen actualizados O hacer datos Que hayamos cambiado Recientemente No les conste Y la notificación Del acto administrativo Definitivo No nos llegue Donde nos tiene que llegar Con lo cual Perdríamos El plazo Para ir hacia Para ir hacia El segundo punto Anotarla El importe De la pensión Que hemos estado Recibiendo en bruto En el 2012 Esto es muy sencillo La carta que se les manda A cada principio de año De lins En el que se indica Su pensión Va a ser de X euros Los cogenes de importe Lo plasman En esta casilla De la espada Por primera Simplemente Luego a continuación Ponen la fecha Y su firma Y su firma Luego posteriormente Lo que tendrán que hacer Es una fotocopia De este documento Para presentar Dos copias La original Que se la quedará En el Instituto Nacional De la Seguridad Social La segunda Para que tengan ustedes Constante de su presentación Con el sello Y número de expediente Y fecha Para poder hacer Las comprobaciones Que se estimen oportunas Por lo que me consta Como la seguridad social Ya tiene las respuestas Preparadas Para el próximo reloj Más o menos Preparadas 15-20 días Hábiles Por un día viernes Un mes, mes y dos semanas Máximo Se tendrían que tener Las respuestas En casa Lo más presumible Salvo sorpresa mayor Por el bien de todos Es que te niegue La decisión Porque evidentemente Un órgano Que depende del gobierno No va a ir en contra De lo que dice Serían de las pocas veces Que eso ocurriría Y me sorprendería enormemente Me alegría mucho por ustedes Por el centro realista Es complicado que eso ocurra así De acuerdo Luego, ¿qué pasará Cuando ustedes reciban La comunicación? Tienen criterias naturales Eso es, de mes a mes Para presentar Una reclamación Vía judicial De acuerdo Que la asamblea Cierran un ruego Sus preguntas Supongo que sobre la pregunta Tendrá los Los medios Más o menos necesarios Para que se pueda necesitar Una demanda Colectiva Para abaratar Todo lo que es Todo lo que es El coste de iniciar La maquinaria De la pesquilla ¿Vale? Que es aquí lo que apuntamos En el punto 7 Esperar recibir La respuesta indicada Y contactarnos Para poder efectuar La reclamación Con un jurídico Conjunta Les explico ahora Una cosilla Si ustedes la reciben El 30 de enero Bueno Es absurdo Pero Pongamos Pongamos Que la presentan mañana Y con lo que sea Les diga el 30 de enero El 133 naturales Que es un mes El plazo Es que diría el 28 de febrero No el 2 Que lo tengan en cuenta Porque puede ser Que pongan 133 naturales Pero a veces ponen un mes Yo me padecéis Y como no hay 30 de febrero Se entiende el 28 Sería muy rápido Muy rápido Muy rápido Muy rápido Pero Más vale ir de precavido Y yo Si ahora ya Si quieren pasar Vamos ya a punto De luego De preguntas De opciones de opiniones varias Para intentar Concretar La información Que se les ha dado Que si lo entiendo Que expensa Pero Que les resultará De acuerdo De acuerdo